. ¿A dónde se van? La cantera. ¿A dónde? La cantera. ¿La cantera? ¿Trabajadores son ustedes? ¿Ah? ¿Trabajadores son? No, estamos yendo a... A ver, ¿cómo vas a pasar ahora? No hay pase. No hay pase. No hay pase. toda la vía la han cerrado de esta forma entonces estamos informando para Tele Sur y Radio Expresión las unidades vehiculares están aquí buscándolas bien información que llega para Tele Sur y Radio Expresión entonces lo que se puede observar son vehículos varados también pedazos de de leña troncos piedras es lo que se observa vehículos varados precisamente en esta zona también, algunos se están intentando pasar y pueden llegar hasta este punto ¿a dónde se dirige? ¿a dónde se dirige? ¿cómo está? está apoyando la huelga ¿están apoyando la huelga? bien entonces de esta forma ¿desde qué hora está atrancada la vía? no acabamos de venir ¿ustedes acaban de llegar? sí ya bien, ellos acaban de llegar me informan en apoyo al paro apoyo al paro indefinido ya que es una señora también caminando estamos estamos haciendo también un training extra señorito estamos caminando no hay acceso no, no yo estoy apoyando la huelga ¿apoyamos la huelga entonces? claro pobladora de aquí de la agricultora agricultora entonces bien, entonces agricultoras que están llegando están haciendo una ronda según podemos observar a ver esperemos que no se pinchen las llantas en apoyo al paro pensé que estaban solamente de patada por aquí pero no aquí están en apoyo al paro miren ustedes botellas piedras y esto es el panorama desde este lugar acá justo estamos ya en el cruce Bukeba Toquepala y ese es el panorama que se observa todas estas imágenes gracias a Tele Sur y Radio Expresión del mismo lugar de los hechos aquí ya hay más piedras imposible el acceso pobladores pobladores que se están sumando precisamente a este paro indefinido ojo que todo esto es en apoyo precisamente a los hermanos de Tumilaca que como ya sabemos están en tercer día de paro indefinido tercer día de paro indefinido los hermanos de Tumilaca están haciendo resistencia precisamente en la carretera binacional y desde otro punto de la ciudad y precisamente en solidaridad a este paro indefinido es de que también se hace el bloqueo de esta carretera entonces es una información que tenemos para usted no hay acceso precisamente en esta parte en esta zona hay vehículos taxis y hemos podido llegar hasta este punto ahí está el hetero que dice y ya ahora